Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego Económico, esta sección del diario La República que pretende unir el deporte con los números, hablando hoy de los tres repatriados que tendrá la Liga Sudamericana. Y es que varias sorpresas se han dado en las últimas semanas para el fútbol de nuestro continente. Tres históricos de diferentes países fueron confirmados en su regreso a las ligas locales. Hablamos de Luis Suárez, quien jugará en Nacional de Montevideo. Hablamos de Arturo Vidal, que jugará en el Flamengo de Brasil. Y por supuesto hablamos de Colombia, de Carlos Baca, quien regresa al Junior de Barranquilla. Después de confirmarse el descenso del Granada en la Liga de España, los directivos de ese club decidieron no hacer efectiva la renovación del contrato del colombiano Carlos Baca, quien había estado las últimas temporadas con este equipo. Se confirma entonces que queda como agente libre. Comienzan las conversaciones con los directivos de Junior de Barranquilla después de anunciarse la salida de Miguel Ángel Borja y se confirma el regreso de Carlos Baca, quien estuvo desde 2007 hasta el 2012 en el equipo tiburón. Se habla que se pagará 80 mil dólares por el contrato del futbolista por las próximas dos temporadas. En el segundo lugar encontramos a Arturo Vidal. Todavía tenía un año de contrato con el Inter de Milán. Sin embargo, antes de comenzar la temporada, fue confirmado que no estaría en los planes del entrenador Simón Inzaghi. Y antes de pagarle un año más de contrato, que corresponde más o menos a 7 millones de dólares, las directivas decidieron indemnizarlo. Se confirma entonces su regreso al fútbol sudamericano. Estará en el Flamengo, con el cual firmó por 3 millones 700 mil dólares, por lo que estará en el equipo brasileño. Una de las contrataciones más importantes y uno de los regresos más importantes al fútbol sudamericano. Y finalmente tenemos que hablar de Luis Suárez, quien después de terminar su contrato con el Atlético de Madrid quedó como agente libre. Y aunque él tenía algunas propuestas, fue seducido por la hinchada de Nacional, quien inició una campaña que al final lo convenció y regresa por lo que queda del 2022 al equipo de Montevideo, en donde debutó en el 2005. El jugador recibirá un salario de 30 mil dólares en lo que resta de este 2022. Y además el efecto Luis Suárez sedujo y tiene satisfecho a los directivos, porque aumentó en 5 mil el número de socios abonados y se aumentaron 700 los puestos en el estadio Parque Central. Y este fue un nuevo capítulo de Juego Económico en el diario La República. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!